Si tengo cinco manzanas, le quito tres peras, ¿cuántas piñas quedan? Pues quedan tres aguacates, hijueputa. ¿Aló? ¡Aló! Hola, ¿cómo está, hijo? Hola, papito. Oiga, ¿me puede pasar a la mamá, por favor? Es que está ocupada. ¿Está en la cocina? No, está en la pieza de arriba con el tío Roberto. ¡Oh! Hijo, ¿tú no tenés ningún tío Roberto? Sí, tengo. Siempre viene para acá. Hijo, ¿me voy a hacer un favor? Mira, escúchame. Deja el teléfono en la mesa, sube corriendo a la pieza y dile a tu mamá que el papá está llegando, está estacionando el auto fuera de la casa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y que me voy a separar de ella? Y al tal tío Roto la sacar la cresta. Anda a decirle, por favor. Ya, voy y vengo. Ya, papá, fui. Ya, ¿y qué te dijo? La mamá, la mamá se puso nerviosa y salió de un salto de la cama. Estaba desnuda, comenzó a correr por toda la pieza. ¿Qué? Se tropezó, se pegó en el velador y allí quedó tirada. Papá, no se mueve. ¿Qué está? ¿Y qué le pasó al tío Roto? Salió desnudo de la cama y estaba tan asustado que saltó por la ventana del segundo piso y se tiró a la piscina. ¿Y cómo la piscina no tenía agua, quedó tirada y no se fue? ¿La piscina? ¿La piscina? Nosotros no tenemos piscina. ¿Carlito eres tú? No. Yo me llamo Manuel. ¿Qué le pasó al tío Roto? Sígase gastando todo en paraguay ropa y verá lo que tiene que comer. No te siven, no. Sácale la lengua, sácale la lengua. No, no es eso. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. ¡Gracias!